En esta cuarta semana de octubre, el PAMI sigue estando en la agenda de farma en función de que las partes no se ponen de acuerdo para una posible renovación para el convenio que vence el 30 de octubre. Además, fue noticia al laboratorio Bernabéu en función de que designó a un nuevo gerente general. Se trata del ex-ELEA Carlos Oviña. Daniel Bardé finalizó su ciclo al frente de Droguería del Sud. Ahora el presidente José María Gómez Antón asumirá de forma interina. Desde Farmavis, Cristina Kroll, en Buenos Aires.